Buenas tardes, en nombre de la SKIF quiero presentar mis más sinceros agradecimientos y un saludo especial al Sensei Irochi Taninokuchi, quien está desarrollando este seminario que seguramente aunará más los lazos de amistad y unirá el karate tradicional en Colombia. A su vez también quiero felicitar y saludar especialmente al gestor de este evento, al Sensei Juan David Cañón, que es el que lleva seis meses al frente de la organización y sin el cual no se hubiera podido dar este máximo evento dentro de la Universidad de Antioquia. También quiero presentar mis más sinceros saludos al Sensei Jairo Blanco, quien viajó desde Estados Unidos y ha sido gestor y fundador de la Universidad de Antioquia del Karate en la Universidad de Antioquia, igual que el Sensei Tejara. Ellos dos son fundadores y sé que apoyan decidida y denodadamente el Karate en la Universidad. Y también quiero presentar mis saludos a todos los Sensei presentes que están acompañando este máximo evento, al Sensei Edgar Vargas, al Sensei José Noé García, al Sensei Rodrigo Delgado y a todos los presentes. Sé que desde ya esto es un éxito, este evento es un éxito y de verdad hubiera querido acompañarlos. Espero que aprendan y que evalúen muchos de los conocimientos y fortalezcan muchos de los conocimientos que en Karate hoy tienen en Colombia. ¡Os un saludo!